Hola, soy Jerónimo Gil y soy integrante de Celeste. La banda se formó hace un par de años porque Jero, mi compañero de grupo, Jero Quintana, tiene un estudio bastante conocido que se llama Fatman Studios y yo llegué a hacer un proyecto a ese estudio como cliente y ahí trabajaba Florencia, la cantante de Celeste, como asistente del manager del estudio. Roderick, el baterista, tocaba con Jero en una banda anterior, entonces él tuvo la idea de juntarnos a todos porque ya nos conocía de una u otra manera musicalmente y hace un par de años fue que tuvimos como nuestra primera cita, o nuestro primer ensayo ahí en el estudio. Entonces decidimos Celeste porque es un nombre bastante neutral, que se pronuncia igual en cualquier idioma, significa lo mismo también casi en cualquier idioma y pues hace como alusión a la naturaleza, al mar, al cielo, que son temas que nos gustan, que nos inspiran, pero realmente de los cuatro tenemos gustos diferentes, desde música electrónica, como Aparat, Moderat, Mode Selector y toda esa camada de alemanes. Ese sencillo fue la última canción que hicimos antes de estrenar material o así de lanzarlo al público y fue una canción que se hizo bastante rápido, fluyó muy bien y con la idea de que ella fuera el primer sencillo fue que decidimos hacerle un video, todo lo hicimos, lo produjimos nosotros en conjunto con Alaska Audiovisual y igual la hicimos, fue un video que se grabó en un día de volada y en un par de semanas ya lo teníamos listo para estrenar. Se nos ocurrió este tema de que las noches de huracán son como estas noches de tormento, las que luego no puedes dormir y tienes cosas en la cabeza y que de estas noches luego normalmente surgen las mejores decisiones y las mejores ideas. Por una parte la música que escuchamos es bastante melancólica y eso nos influencia mucho, pero también, bueno, es bastante melancólico lo que hemos estrenado hasta ahora y gran parte de este disco sí es melancólico, pero no es exactamente el 100% de lo que hacemos, luego también tendemos a hacer canciones de otro estilo, pero pues no te sabría decir más allá de eso, quizás es algo que será natural. Simplemente que les agradecemos mucho a todos los que han escuchado, a los que se tomen el tiempo de escuchar a partir de ahora y que nos sigan en redes sociales, somos arroba Celeste Band en Instagram y Facebook y Celeste Band MX en Twitter. Muchas gracias por escuchar y por vernos, soy Jerónimo de Celeste, nos despedimos desde las oficinas de Tongue Magazine, síganlos, métanse a su página tong.com.mx y también sigan a Celeste en Celeste Band y Celeste Band MX. Gracias.